¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienen en común la cerveza, el pan y el vino? Comparten un microorganismo que ayude a su elaboración. El nombre de este microorganismo se llama Saccharomyces esencial. ¿Cuáles son las características de este microorganismo? Una de ellas que es unicelular del reino de los hongos. Ahora, ¿cómo actúa este microorganismo? Este microorganismo actúa en la degradación de la glucosa cuando no hay oxígeno en la célula y se libera energía del ATP. Este tipo de descomposición provoca el alcohol etílico y el dióxido de carbón. Por descomposición provoca el alcohol etílico y el dióxido de carbón. Es decir, hace que el pan se infle y exista la cerveza. Ahora, ¿cómo nos ayudan? Para las personas que no han hecho pan o las que sí, se sabe que al rato de hacer pan, uno pone una levadura y se deja reposar. Esa levadura está ese microorganismo. Por lo general, cuando se le pone esa levadura, tenemos que esperar un momento para que se agrande. Ahí es lo que se infle el pan. Ahí es la activación del dióxido de carbón. También la cerveza. Cuando nosotros hacemos cerveza, le ponemos levadura. Y eso nos ayuda a fermentar. Igualmente, ya que exista la espuma de la cerveza. Así como el vino, el pan y la cerveza. Tenían un microorganismo en común. El yogur y el queso también lo tienen. Que es la tovacilus. A diferencia del alcohol y del pan, la fermentación de lácteos es un proceso glucolítico. Incompleto, ya que no va a existir la liberación de CO2. Pero sí la producción de ácido láctico y ATP. Gracias.